Ok, ok Ok, ahora el turno de Don Pay ¿Qué canción va a cantar, Dome? Las mañanitas para las madres de los tíos del norte ¿Qué canción va a cantar, Dome? Dios te bendiga aquí en tu hada Hoy, после estas años, días felices Si estás dormidita, escuches este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Que todos tus hijos Madre, oh maldita Vivimos pensando ¿Qué canción va a cantar, Dome? ¿Qué canción va a cantar, Dome? ¿Qué canción va a cantar, Dome? Recibe el cariño en todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumes y flores Para saludarte Si estás escuchando Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Que todos tus hijos Vienen a enalúbrarte Tu nombre es María Vienen a darte Te sienten dichosa Al saludarte Al saludarte Al saludarte Feliz día de las madres para todas Que Dios las bendiga Y gracias por darnos la vida Aplausos No es nada Ahora va a cantar una canción muy especial Para aquellas señoras De las cuatro décadas Joshua Señora de las cuatro décadas Especialmente dice que es para la mamá del diablo No sé yo La cosa Yo no lo digo No te quiero No te quiero No te quiero No, 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 no No, 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 no Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa dominar Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Pongale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Pongale vida a los años Que es mejor Porque no te lucen Que hacen el amor Siempre las mismas cosquillas Que así te hace mucho más que veinte No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Que así te hace mucho más que veinte Que así te hace mucho más que veinte Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado Con más cuidado El arte de amar Señora 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 De las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Por sus cuarenta Por sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora Señora No le quite años a su vida Pongale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida No le quite años a su vida Pongale vida a los años Que es mejor Porque no te lo suena O le quite años a su vida Queda la sede el amor Sin de las mismas cosquillas Que sí te hace mucho más derrete Notelo así de repente Jesús te ama la alma perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño, como usted, Señora Imagínese Tengo algo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señora? Para ver si se enamora Señora, no le quite a Dios Póngale vida A los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Muchas gracias A todas esas mamasotas que nos ven también Oye, que estoy cantando A la mamá del diablo y todo Y todo viendo el karaoke Como que nunca han visto una letra de una canción El diablo allá, digo, el tico allá El tico allá Revocándote porque se dice A la mamá del diablo Y a la vez hasta así Porque la Jocelyn estaba Estaba allá en medio Y hasta así Y el diablo viendo la canción Y digo yo, ni esto Que nunca han visto un karaoke El ejemplo hasta dejó de tomar fotos Por ver el karaoke Le dio la cámara a la Jocelyn Vaya, entonces ahora El turno de la Alejandra Aunque ha estado dicho Ha estado bien callada hoy He estado nerviosa ¿Por qué? De la canción Oh wow Vaya, entonces recibimos Por favor, Alecándria Nelly, la paña de la porra Ay, Dios mío, la pañita Y el otro ¿Piden prensa en la barra? ¿Quién es ella? ¿No es normal? Sin karaoke, por favor, Armando Porque si no, todos van a estar viendo por ahí Sí, sí, por favor Así nomás Como Sugar Como Sugar Ah, sí, no hay cráfona No, pues de rico La vez que va a estar con la letra Ok Buenas noches Buenas noches ¡El metrófono! Así nomás Nada, solo quería decirle feliz cumpleaños Les iba a decir Felicia de las Madres Y espero que se la hayan pasado bien Y espero y les... Yo le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Este amor es tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu amor Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Brillarán en tu luz Para decirte, Madre Que este amor es tan grande Como el amor de Dios Disculpe los nervios Madrecita querida Este amor es tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Por eso, Madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que este amor es tan grande Como el amor de Dios Muchísimas gracias ¡Ven, Madre! ¡Ven, Madre!